Esta suena, la tía de cuatro manos y la unca, pues a la vez que cantó, también lo vamos a gozar. Anda para el tema, anda para el tema, con el amistad, anda para el tema, la tía de la parada, tenemos la parada, vamos a para el tema, como si hay un servidor, oye tú la marcha, esta hueca, la tía de cuatro manos, la luz de la derecha, esperando, amigos, vamos a lanzar. Ay, 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 con la tía de cuatro manos y la unca, con la tía de cuatro manos y la unca, con la tía de cuatro manos y la unca, ay, 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 Tema, ay, 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 Gracias por ver el video.